Hola amigos que tal, soy Jorge de ferrobar.es y os voy a mostrar estos dos soportes de lona o de tordos del fabricante Corgans. En el visto nos encontraremos estas dos sujeciones para sujetar una lona tordo que bueno estamos en nuestras actividades al aire libre y se nos rompe el ojal y ya no podemos pasar por ahí lo que es el tema de la cuelga. Os voy a hacer una pequeña demostración con un trozo de tela. Pasaríamos por aquí por el centro de esto, lo que sería el tordo, pasaríamos por aquí adentro, puede ver, y ya solo tenemos que hacer clic aquí y ya se quedaría lo que es totalmente fijo. Aquí como lleva otro ojal libre pasaríamos la cuerda para tensar lo que sería el tordo de emergencia. Bueno, un accesorio que bueno que no pesa mucho y le podemos sacar muchas más utilidades y bueno siempre nuestra bolsica de emergencia lo podremos llevar. Espero que la información nos haya servido de ayudar. Un saludo. Un saludo. Un saludo.